Bienvenidas a las noticias a 24 tarde en este día martes 30 de enero. ¿Cómo estás Andrés Vial? Muy bien Valentina, 30 de enero, 30 grados y tenemos pronosticados 35. Y hoy día comienza ese calor sofocante hasta el día asado. Vamos a estar nuevamente con Yalchevkis. Excelente, para saber qué hacer ante tanto calor en varias regiones del país. ¿Vamos a las imágenes del día? Vamos con ello. Persecución termina con violento atropello a un hombre que aparentemente portaba un arma. Hay preocupación por reiterados actos de violencia en San Bernardo. Bus con pasajeros, volcó en Valparaíso, conductor ingresó a un sector no habilitado para el tránsito, una niña murió. Disfrazados de médicos y enfermeros, un grupo de soldados israelí realizó una arredada en un hospital de Ciescordania. Todo esto en medio de la guerra, entre jamás e Israel. Ayer hizo calor, hoy hará más calor y mañana, adivine, más calor. Atención, hoy se esperan 35 grados en la capital. La máxima sería a eso, a las 17 horas, todos los detalles de la evolución de esta ola de calor. En breve, aquí en 24 Tarde, vamos con las noticias. En Cosa de Minutos, la calle San José de San Bernardo fue el escenario de dos actos delictuales. Sí, desconocidos siguieron a un hombre en un vehículo hasta atropellarlo. En el mismo lugar, una pareja de transeúntes fue violentamente asaltada. Fabián Collado con esta y otras informaciones policiales de la jornada. Fabián, ¿cómo te vas? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias y buenas tardes. Vale, Andrés y todos estos hechos con 10 minutos de diferencia y no tendrían vinculación. El primero de los que ustedes están observando en pantalla corresponde a un sujeto presuntamente armado. Al menos así se aprecia en algunas imágenes de cámaras de seguridad y según el relato de los testigos. Esto corresponde a la villa Rupumahuida en el pasaje Kumeche con Rukawe. Es en ese lugar cerca de las 10 de la noche que este sujeto que está con un yoke que ustedes aprecian en pantalla comenzó a ser seguido por ese vehículo que termina atropellándolo. Pero instantes antes, claro, desde el automóvil retrocedieron. Incluso ahí se observa que estaría armado quien fue posteriormente atropellado. Luego de zafar del actuar de quienes iban al interior del automóvil de una pareja, justo cerca de una plaza, es cuando termina siendo atropellado por esta pareja y posteriormente arrancan en dirección desconocida. Los vecinos estaban impactados. Los vecinos no entendían mucho lo que sucedía. Algunos que estaban pasando al perro, otros que estaban saliendo a tomar aire a esa hora de la noche y trataron de prestarle los primeros auxilios de todas maneras. Incluso acercaron a él. Bien, no quiso absolutamente nada. Solamente estaba esperando a su familia, así los identificó a quienes se llegaron y posteriormente lo trasladaron aparentemente a un recinto asistencial con fracturas, lesiones graves. Diez minutos después ocurre lo que ustedes están viendo en pantalla. Este violento asalto en contra de una pareja no tiene ninguna relación ni vínculo, el hecho anterior con este. Sí que es prácticamente en la misma calle, es a una cuadra del lugar. Es en ese sector donde esta pareja iba transitando, iba caminando y los motochorros se acercaron para poder intimidarlos y posteriormente quitarles las especies personales. De todas maneras, según los detalles preliminares, esto habría ocurrido ahí en la avenida Baqueano, pero también en Rucaue, en la villa Rupumagüida. Por lo anterior es que los vecinos están obviamente cansados por estos hechos de violencia que quedaron plasmados. Las imágenes de cámaras de seguridad, de hecho, inmediatamente se contactaron los vecinos con carabineros. No hay ninguna denuncia de estas dos situaciones que claramente son anómalas, claramente hay intencionalidad de cometer delitos y por lo anterior que Carabineros terminó realizando una denuncia por oficio luego de realizar la revisión de estas imágenes de cámaras de seguridad. Los vecinos están intranquilos. Obviamente una comunidad que ha estado golpeada por diversos hechos de violencia vinculados fundamentalmente a los asaltos y a los robos. Y en este caso de la atropellación todavía se desconoce qué es lo que habría ocurrido si es un ajuste de cuentas y que el sujeto habría tratado de asaltar a las personas. Después ven parte de los detalles que tienen que investigar. Si vamos a revisar declaraciones en voz de vecinos y del alcalde de la comuna de San Bernardo. El auto la atropelló, la atropelló hasta que ya la atropelló, pero el joven ni siquiera médico quiso irse fue, pero su familia se fue. Pero después, como a los 10 minutos después, pasaron lo que eran las motos y ya las motos andaban asaltando dentro de la villa. Ahí fue cuando interceptaron a unos jóvenes ahí en la esquina de Baquedano con Rucahue. Y de hecho a la niña la agredieron, pero bastante, porque la botaron al suelo, le quitaron sus cosas, el niño que andaba con ella también. De que uno aquí quiso vivir tranquilo y de tranquilidad no hay nada, pero nada. Lamentamos que en un sector residencial de nuestra comuna haya ocurrido un hecho de esta naturaleza, que está siendo investigado por las policías y que claramente conmociona a nuestra comunidad. No es primera vez que ocurre, lo hemos dicho de distintas maneras. Necesitamos mayor presencia policial y si es posible necesitamos ampliar el patrullaje y por eso hemos mencionado la necesidad del apoyo de las Fuerzas Armadas en lugares específicos. Nuevamente, otro deal que se suma al de Estación Central que ya está pidiendo la presencia de militares de las Fuerzas Armadas en lugares estratégicos, como en ese caso en la estación de buses, pero en esta oportunidad también se suma al alcalde Christopher White entonces al petitorio de que el ejército esté presente. De todas maneras, es así como Carabineros está realizando toda la investigación al respecto. Vamos a revisar esas declaraciones. A raíz de los videos que circulan por redes sociales, donde se puede apreciar un ciudadano siendo atropellado y una pareja siendo asaltada, es dable señalar que no mantenemos una denuncia formal. A raíz de eso y por nuestras actuaciones autónomas, Carabineros puede recabar antecedentes necesarios para efectuar la denuncia por oficio al Ministerio Búlido. Muchas gracias. Buena investigación entonces que está siendo desarrollada por Carabineros. Hasta el minuto no hay detenidos respecto a este violento hecho y nos trasladamos a revisar otras informaciones. Comuna de El Bosque, es en ese lugar donde hubo o se está investigando un robo con homicidio. ¿Cómo habría ocurrido todo esto? Ustedes están viendo las imágenes de la calle Océano Índico. Es en ese lugar donde durante esta madrugada un grupo de sujetos habría llegado en motocicleta. Posteriormente habrían disparado tanto al interior de la casa como al exterior. Habrían arrancado en dirección desconocida y una persona de 31 años que fue trasladada hasta el hospital El Pino estaba sin signos vitales. Fue asesinada en su cama. Luego de todo esto, luego de los disparos, incluso los delincuentes forcejearon con las víctimas y a raíz de aquello es que robaron algunas especies y dispararon también a otras dos personas. Estamos hablando de una mujer de 20 años y un hombre de 37, el cual se encuentra con riesgo vital en dicho recinto asistencial. Carabineros estuvo realizando las primeras diligencias, sobre todo en el hospital El Pino, y posteriormente la brigada de homicidios sur, es quien estuvo a cargo de los peritajes de lo que se podría establecer de un robo con homicidio. Pero hay esas avistas que se están analizando también por la Fiscalía Metropolitana Sur. Revisemos esas declaraciones. Una víctima varón de 31 años de edad. También existe una mujer también que se encuentra con impactos balísticos y también tenemos una persona que se encuentra con riesgo vital. Es un procedimiento que se encuentra en desarrollo. Estamos trabajando. Están todos los equipos dispuestos de la PDI, un equipo multidisciplinario, con la finalidad, ¿cierto?, de dar respuesta óptima al Ministerio Público. Antecedentes, peritajes entonces que están en desarrollo en esa zona de la región metropolitana que llama la atención este crimen que terminó con una víctima de 31 años. Nosotros cerramos nuestro despacho la investigación respecto a la comuna de San Bernardo. Son dos hechos muy violentos. Estamos hablando de un atropello y además de motochorros que están actuando en, de hecho, sectores de la región metropolitana. Llama la atención que no haya ningún tipo de denuncia. Por lo mismo, Carabineros va a hacer su trabajo por oficio con el fin de poder individualizar a ambas víctimas. Tanto el sujeto que ustedes ven en pantalla, que fue brutalmente atropellado, le podría haber quitado la vida fácilmente, bien digo. Mientras que las dos víctimas que fueron víctimas de motochorros y la comunidad del sector lo que pide mayor seguridad, mayor patrullaje fundamentalmente para que este tipo de hechos de violencia y tan brutales sea como el atropello, no vuelvan a suceder, muchachos. Sí, porque siempre tenemos noticias de la comuna de San Bernardo. El alcalde, de hecho, de la comuna se repite justamente hablando de este tema, de la seguridad. Fabián, te agradecemos toda la información policial. Gracias, Fabián. Seguimos con la información policial. Vale, amarraron y amenazaron con cuchillo y armas de fuego a dos monjas en asalto a un convento, esto en el barrio Yungay. Los delincuentes se llevaron casi un millón de pesos en efectivo. Vamos con Cristian Cereceda, justamente, que tiene los detalles de esta noticia. Cristian, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, se trata de un hecho indignante que ocurre aquí, en el barrio Yungay, en la comuna de Santiago, y que afecta a toda una congregación religiosa, en este caso a la congregación Hijas de San José, protectoras de la infancia, en un delito que ocurre durante la mañana de este sábado, a eso de las 7 de esa jornada, en un hecho que se conoce, sin embargo, durante este día. Es ahí donde llegan al menos 12 delincuentes quienes saltan el muro perimetral, comienzan a caminar por el techo de este templo y es así donde ingresan hacia el interior. Ahí se encuentran con 12 religiosas a quienes amenazan con cuchillos y una aparente pistola que en definitiva no utilizan y ya deberá incautarse para saber si es que es un arma de fantasía o real. Lo cierto es que actuaron con mucha violencia. Una de las hermanas relata que incluso tuvo que negociar con estos delincuentes para entregarle una cierta cantidad de dinero, aproximadamente 800 mil pesos, que en este caso se traducen en dos sueldos y además otros objetos tecnológicos, entendiendo que estos ladrones querían prácticamente llevarse todo lo que encontraran. Hay hechos que llamaron la atención y que preocuparon de estos ladrones. Lo primero es que incluso dentro de sus amenazas estuvo el realizar una violación a ambas hermanas y es que no hacían todo lo que ellos estaban ordenando. Además, cuando iban caminando dentro de este templo, pasan por un pasillo y uno de ellos incluso comienza a rezar. La hermana no hacía ningún tipo de juicio, sin embargo, para ella se trataba de una burla dentro de todo lo que ocurrió durante esa jornada, también considerando la violencia con la que actuaron. Incluso antes de irse, las amarraron de pies, también de manos, incluso en parte de su boca. Y eso también habla de toda la intimidación que utilizaron estos delincuentes que llegaron muy temprano a un lugar que, dicen, había ya ocurrido otros hechos delictuales, pero acá ya se sobrepasa un límite porque hubo una intimidación directa a ambas hermanas, amenazas incluso de violación para llevarse no más de un millón de pesos entre el dinero en efectivo y también parte de los objetos que se encontraban al interior, que en este caso era una tablet con la cual una de estas hermanas trabajaba y también estos dos sueldos que, por supuesto, no se van a recuperar ya que eran dinero en efectivo. Pudimos hablar con una de estas hermanas que fue la afectada. Pasemos a revisar qué fue lo que comentó. Se llamó Carabinero. Tuvimos una hora nosotros con cuchillo en nuestro cuerpo, una hora. Tuve que negociar nuestra propia libertad, nuestra propia vida. Ellos nos amenazaron que si nosotros gritábamos y hacíamos esto, nos violaban, que nos quedáramos calladas y que les entreguemos solamente la plata. Claro, en este relato ella señala que fueron rehenes porque estuvieron una hora en manos de este delincuentes, dos en este caso, no solamente bastó con el mismo robo, sino que también las mantuvieron durante 60 minutos sin poder realizar ningún tipo de acción, no pedir ayuda, no poder llamar a carabineros, todo esto para revisar las distintas habitaciones y en definitiva huir de este lugar. Un sector que está ubicado a solamente tres cuadras de la casa del presidente Gabriel Boric. Aún así, nadie notó nada extraño. Se mantuvieron durante estos varios minutos al interior. Incluso notaron que habían cámaras de seguridad y por lo tanto lo que hicieron fue cortar la luz para que así no quedara ningún tipo de evidencia. Y luego se fueron de la misma forma con la que entraron, saltando parte de estos muros, que son bastante grandes, caminaron por los techos para posteriormente huir con estos 800 mil pesos en efectivo, también otros objetos tecnológicos, además solicitaban joyas. Sin embargo, ellas dicen no manejan ningún tipo de ese tipo de especie de valor, por lo tanto también fue parte de lo que estaban solicitando. Ambas hermanas hicieron la denuncia en carabineros, actualmente se está desarrollando una investigación y ahora esperan que, por supuesto, no se vuelva a repetir una situación similar con un robo con tanta violencia, con esta intimidación, apuntándolas con un arma, también amenazándolas con cuchillos dentro de sus costillas, además de ser amarradas de pies, también de manos, incluso con estas amenazas de violación que, por supuesto, superan todo límite. Sobre esto también habló Carabineros hace algunos instantes. Pasemos a revisarla. Los hechos se marcan durante la madrugada del día 27 de enero, momentos en los cuales las víctimas detectan la presencia de dos sujetos aparentemente de nacionalidad extranjera, quienes provistos de armas cortopunzantes y de fuego las intimidan con la finalidad de generar la sustracción de dinero y especies. Claro, hay ya una investigación en curso, pero hasta el momento estos dos delincuentes siguen prófugos, no han sido detenidos y también queda por incautar este dinero en efectivo, que eran los sueldos de ambas hermanas y también parte de sus objetos tecnológicos. Por ahora ellas hicieron la denuncia, pero por supuesto quedan con este temor de ser asaltadas dentro de su propio templo, una iglesia donde además ellas viven, donde incluso además fueron amenazadas con una violación. Por lo tanto, una situación indignante que afecta a ambas monjas acá en el sector del barrio Yungay en Santiago. Refleja también, Cristian, que aquí no hay lugar, no hay persona que se salve del nivel de inseguridad que se vive en nuestro país. Puntualmente tú lo bien lo reseñás en el barrio Yungay, que hace ya mucho rato que se transformó en un lugar muy, muy complejo para la convivencia. Cristian Celestia, muchas gracias por el completo informe. Buenas tardes. Gracias, Cristian. Una niña de 7 años lamentablemente murió y otras 7 personas resultaron heridas tras un grave accidente registrado en el Cerro Cárcel de Valparaíso. Sí, la tragedia se produjo cuando un microbus que habría ido a exceso de velocidad desbarrancó y provocó un incendio tras impactar un automóvil. Más detalles a esta hora desde la región de Valparaíso con Patricia Flores. Pati, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Valentina, nosotros continuamos durante esta jornada ampliando la información con respecto a esta emergencia ocurrida la tarde-noche del día de ayer en el sector de la calle Ricardo Layo, en el Cerro Cárcel, y que obligó a más de 40 funcionarios bomberiles, voluntarios, precisamente, situarse en ese lugar para dar completa acción y también contención en esta emergencia. La que además de dejar 15 personas lesionadas, 11 de ellas fueron trasladadas de manera rápida hasta el Hospital Carlos Van Buren, en donde durante esta jornada se nos dio a conocer que 7 ya fueron dados de alta, sin embargo, 2 adultos tuvieron que ser intervenidos a propósito de las lesiones, y en donde también durante esta jornada se confirmó la lamentable noticia de una menor fallecida a propósito de esta emergencia. Estamos precisamente aquí en las afueras del Hospital Carlos Van Buren, sabemos que en minutos más la familia posiblemente nos va a atender para seguir ampliando con respecto a la información de esta emergencia. Nosotros fuimos a este lugar durante esta jornada bien temprano para poder presenciar, ¿no?, y poder hablar con los vecinos sobre esta emergencia. Estaban bastante consternados, hay que decir, los sentimientos que provoca esta tragedia amanecieron durante esta jornada en ese sector porteño, en donde nos decían que prácticamente el episodio se vivió como una película, un bus que terminó desbarrancado y con ello arrasó en su paso con los postes y también con el muro de contención que estaba situado en esta curva de una calle que es bastante pronunciada. Afectó al menos a dos casas y con ello también obligó a los propietarios y a las personas que son arrendatarios de esos inmuebles a durante esta jornada trasladarse debido al deterioro, el daño que provocó el impacto de este bus. Tenemos, por supuesto, las impresiones al respecto. Fuimos hasta el lugar. Hay que señalar que nos decían que esta es una emergencia que se añade a otras anteriores. De hecho, nosotros hace un tiempo atrás estábamos a conocer acerca de un bus con un container que también habría chocado en una casa que era una calle paralela a Ricardo de Laios. Sin embargo, nos decían que durante la jornada del día de ayer se volvió a revivir esta pesadilla. Los invitamos a escuchar muy atentamente todo el sentimiento de los mismos porteños en la voz de ellos. Se provocó un incendio grande porque el auto se prendió, se prendió. Y los vecinos empezamos a tirar agua, cadena y todo, y sacándolo de herido. Había los vecinos que estaban pidiendo auxilio porque bomberos no llegaban, carabineros tampoco, y la gente gritaba. Empezaron a salir por sus propios medios. Empezaron a salir por sus propios medios. Es que esos buses no pueden venir con peso, no corresponde que pase por aquí. Igual que un camión la otra vez pasó de largo para abajo y se cayó en una casa porque estos son muy empinados. Para llegar a bomberos, efectivamente, el vehículo menor se encontraba en llamas, lo que generó una nueva complejidad que dieron enfrentar los bomberos. El fuego fue controlado, efectivamente, evitando la propagación al bus que ya se encontraba volcado. Se evitó la propagación que este incendio pudiera afectar a las viviendas aledañas. Sin embargo, durante esta jornada también hemos podido tener nuevos registros con respecto a esta emergencia. Es bastante impresionante todo lo que vivieron durante la tarde-noche en el sector de Ricardo Lion, en donde hasta el día de hoy se mantiene la electricidad cortada a propósito de esta emergencia. Este bus que desbarrancó y con ello también llevó a su paso al menos tres postes del tendido eléctrico. Tenemos, por supuesto, también las impresiones por parte de las autoridades. Los invitamos a escuchar muy atentamente. Hay que señalar que durante esta jornada también y a propósito del cambio de la tipificación del delito durante esta jornada va a ser formalizado el conductor del bus. Vamos a seguir muy atentos a todo lo que pueda suscitar con respecto a esta información. Pati Flores, muchas gracias por toda la información. Un lamentable suceso a lo que pasó ahí en la región de Valparaíso. Buenas tardes. Gracias, Pati. El tiempo. Vamos con la información del tiempo. Lo decíamos al comienzo del informativo. Ya estábamos en los 30 grados. Se pronostican 35 por hoy día. ¿Qué es lo que se viene para esta, las próximas jornadas? Varios consejos junto a nuestra Yael. Jeff, ¿cómo está, Yael? ¿Cómo está, Yael? Muy bien. Bueno, ya empezaron a subir las temperaturas. Tenemos acá una gráfica de cómo van a ir cambiando las temperaturas durante el día de hoy. Lo tenemos acá. Entonces, a las 10 de la mañana teníamos exactamente 24 grados. A esta hora, a la 1 de la tarde, ya son 30 grados lo que tenemos a esta hora. Entonces, suben considerablemente las temperaturas máximas. ¿Qué esperamos? Cerca de las 5 de la tarde, una máxima cercana a los 35 grados. En algunos sectores de la región metropolitana podría ser cerca de 36 grados durante la jornada del día de hoy. Va subiendo lentamente la temperatura. Lo que les quiero explicar es que ayer la temperatura máxima se dio temprano. Entonces, la temperatura a esta hora es muy similar a la que teníamos el día de ayer a la misma hora. Pero la máxima del día de hoy tiene que ser más tarde. Ya. Por eso vamos a alcanzar una temperatura más elevada también. Y tú nos decías ayer también, Yael, que incluso pueden haber jornadas que a las 10 de la mañana, que hoy día tuvimos 24, podríamos tener 30. Eso puede ser que pase mañana. Ya. Mañana podríamos tener, mañana esperamos una de las temperaturas más altas de esta ola de calor. Mañana esperamos que en cerca de las 10 de la mañana la máxima, o sea, la temperatura esté en 30 grados. Lo vamos a corroborar mañana. Pero eso es lo que se está esperando hasta este momento. Mañana, miércoles, debiese ser uno de los días con la temperatura más alta, cerca de incluso 37 grados. Lo vamos a corroborar con la máxima a la cual alcancemos el día de hoy. Si hoy día llegamos a los 35, probablemente mañana lleguemos a los 37. ¿Ese es el cálculo, Yael? Ese es el cálculo. Entre hoy día y mañana esperamos que suba 2 grados la temperatura. Entonces, si hoy día llegamos a 35, mañana debiésemos estar en los 37 grados. ¿Y ayer? ¿Cuál fue la máxima? Ayer fue 33.3. Ya. Hoy día debiésemos estar entre los 35 a 36 grados en la región metropolitana. Vamos con la siguiente gráfica para seguir viendo los... Vamos con la siguiente gráfica. Vamos a revisar el pronóstico para todo nuestro país. Partimos acá con la región metropolitana. Les quería contar un dato. A ver, una pequeña estadística que saqué hace un rato atrás. La temperatura para enero en promedio, en cuanto a la temperatura máxima, es de 30.1 grados. Es histórico. A nivel, claro, climatológico, sí. En este enero estamos en los 31.5 grados. Vamos a tener más o menos, vamos a cerrar enero con 1.5 grados más que el promedio, que es muchísimo. O sea, para un promedio de 30 días, uno dice, claro, un grado no es mucho. Es mucho. Es muchísimo. 1.5 grados más que un enero promedio. O sea, fue un enero muy caluroso. A diferencia de diciembre, que no fue un diciembre muy caluroso, este enero efectivamente fue muy caluroso. Vamos con el pronóstico. La temperatura máxima, ya se los comentamos, está incluso sobre los 30 grados, 30.5 grados a esta hora. ¿Qué esperamos? Que siga hasta los 35. Seguimos revisando para todo nuestro país. Cielo principalmente despejado en la zona norte. Temperaturas cálidas. Copiapu ya está despejado con 28 grados que se esperan de temperatura máxima. Coquimbo se mantiene con algunas nubes en sectores de la costa. Se debiese despejar por la tarde. Vamos con la zona central de nuestro país, donde el cielo en la costa todavía sigue con poquitas nubes. Ya está a punto de desaparecer por completo. Suben las temperaturas. Ni bien se despejó Viña del Mar, rápidamente aumentó la temperatura máxima. Ya alcanzamos 20 grados. En la costa de la región de Valparaíso va a seguir subiendo. Podríamos alcanzar una máxima cercana a los 24, 25 grados. El interior hoy día cálido. Talca podría alcanzar cerca de 36 grados. Ñuble, bio, bio, todo el día con un cielo completamente soleado. Cálidas temperaturas también. Chillán, 34 grados. Ayer Talca había alcanzado los 36. Tú nos contaste. Ya había alcanzado 36 grados, claro. Y hoy día también se mantiene con altas temperaturas y mañana ojo que pueden subir. 27 grados en Concepción. Vamos con la zona sur. La región de Araucanía, la región de los ríos y el sector norte de la región de los lagos. Cielo principalmente despejado. El sur de la región de los lagos comienza a tener ingreso de nubosidad durante horas de la tarde. Aún así, se mantiene cálido. Mañana comienza a precipitar en Chiloé y en Palena. Vamos con la zona austral. En los sectores costeros de la región de Aysén esperamos precipitaciones mientras que el interior va a estar principalmente en tenublado y cielo parcial a ratos. ¿Qué pasa con Magallanes? Pon algunos chubascos durante la jornada del día de hoy. 17 grados de máxima para Punta Arenas. ¿Cómo se nos viene en los próximos días? Ahora lo revisamos. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Mañana, miércoles, altas temperaturas extremas nuevamente, 37 grados estamos esperando acá en la región metropolitana. sectores más calurosos, 1 a 2 grados más incluso que en el centro de Santiago. Estas temperaturas son para Quinta Normal, o sea, para el centro de Santiago que es la temperatura oficial. En otros sectores incluso más altas las temperaturas. Sobre todo, tú no decías, sector norte y nororiente. Ahí deberían ser las temperaturas más altas que podríamos estar cerca de los 40 grados para mañana. 2 grados más que lo que vemos acá. Más o menos 2 grados, sí. Sábado, hasta el día sábado van a ser estas altas temperaturas extremas. El domingo se pega una baja importante, no va a ser frío claramente, 32 grados para el día domingo, pero hasta el sábado con altas temperaturas extremas acá en la región metropolitana. Hay que prepararse ante estas temperaturas, ¿no? No queda otra. ¿Quién sabrá cómo se está viviendo esta en la calle, Andrés? Este es un especialista en gastronomía, especialista en panamericano, hoy día especialista en meteorología. Mira, especialista en elanología, don Dani Linaria, de vainilla, ¿qué está disfrutando? A la sombra. Siempre a la sombra, si el hombre sabe, pues. ¿Cómo está, don Dani? A la sombra. Oye, 30.5 grados marca el termómetro hasta ahora. La verdad que hay que estar a la sombra con un buen helado, helado de pay de limón. Mira, le voy a invitar a revisar la variedad de helado porque ha cambiado harto la variedad de helado. Antes habían solamente helados de fruta. Bueno, hoy día la verdad que hay de todo. Estamos aquí en Monjitas 484, la herida Mo, que nos ha abierto las puertas de su local para poder dar cuenta de esto, que además está dentro de los favoritos de los chilenos. Ojo que comemos mucho helado. Estamos quizás en los primeros puestos de ranking mundial y ahí lo que les comentaba. Mira, sabores de todo de lo que se les puede ocurrir. Frambuesa, pistacho, moca, vainilla. Usted, Andrés, sabrá que ando con Carlos del Canto en la imagen. Por ende, pasa al ron para el hombre, obvio. Pasa al ron es su favorito, Carlos del Canto, es el que le vamos a servir inmediatamente. Carlos del Canto, en marrón, ¿qué pasa? Mientras preparan el helado de don Carlos. Bueno, es así, es así. No ha cambiado sus preferencias. Mantiene, oye, mantiene aquello. Aquí para el suscrito podría tener limón o chocolate suizo. A ver, busco limón. Parece que sí, lo leí por ahí. País de limón, país de limón. Limón, acá está. Ahí está. Limón y tenemos chocolate al ladito. Mira, están juntos. Más en seis. Voy a llegar y armarlo para usted. Limón y chocolate. No se lo voy a ayudar porque usted sabe que la temperatura a esta hora impide que yo pueda llegar con esto al canal. No resiste. No resiste ese helado. Así que lo vamos a dejar pendiente. Oye, hemos estado recorriendo la ciudad hoy una jornada de alta temperatura. Se ve, me ha dicho, date la vuelta nomás, Carlito. Mira, la acera ahí como el calor de alguna manera complica a los transeúntes a esta hora de la tarde que transitan por el centro de Santiago. Estamos en el barrio de Bellas Artes en este lugar y claro, el sol está pegando y fuerte. Conversamos con algunas personas particularmente sobre cómo están sobrellevando esta jornada de altas temperaturas. Vemos ahí gente con su ropa más holgada, más fresquita, transitando, buscando la sombra también. Algunas partes los propios edificios agarran un poquito de sombra y eso puede ser beneficioso para quienes están trasladándose por la ciudad en el centro de Santiago donde el cemento ahonda y eso refleja también en los rayos del sol y complica aún más la sensación de temperatura alta. vamos a revisar declaraciones que hemos recogido durante esta jornada respecto a los santiaguinos y el calor. Dejo la ventana abierta o de repente dejo el ventilador prendido igual entonces como para cambiar un poquito mejor el calor. Intento echarme el bloqueador todos los días y el agua fundamental durante el día. Que uno siente que ya no hay frescor en la mañana uno ya amanece con calor. Agua tapelada con la ventana abierta o la puerta o dejo el aire acondicionado prendido. La noche un ventilador al lado y bien apegado a él y harto líquido también. Harto líquido y la recomendación de los especialistas es que sea agua no de día azucarada no de día isotónica menos de día alcohólica agua para poder hidratarse es el mejor hidratante para el cuerpo y por cierto también para refrescarse un ricolado puede ser una buena alternativa le repito la dirección a Monjitas 484 estamos aquí y no han abierto las puertas y a usted también que nos está viendo que anda por el centro puede pasar también a tomarse un ricolado para sobrellevar estas altas temperaturas hoy y mañana qué decir más alto el termómetro. Y además Dani un local que tiene lugares para sentarse que también se agradece tú empezaste este despacho a la sombra claro Villajarte es un buen barrio para pasear pero hay que tener esos espacios para refrescarse. Sí pero este hombre se va a comer todo lo helado así que ya lo conozco. Que disfrute que disfrute ahí el reporteo. No es tan así un sabor un sabor un sabor un abrazo gigante que tengan buena tarde un abrazo que estoy reporteando el calor se merece el helado también se lo merece y tenemos también algunas recomendaciones algunas preguntas y a él para que las conversemos en conjunto vamos con la primera pregunta con respuesta de especialistas también todo un trabajo aquí el equipo 24 de tarde porque el calor no genera dudas al exponerse al sol en horas de máxima temperatura la sintomatología es inmediata o progresiva eso lo va a responder un especialista no nosotros sino que los que saben vamos los calores de varios días uno, dos, tres días la sintomatología es lenta ocurre cansancio empieza a disminuir la sudoración ocurre dolor de cabeza cierta sensación de lipotimia o sensación de desvanecimiento a diferencia del golpe de calor en que la temperatura sube bruscamente sobre 40 años puede haber pérdida de conciencia inmediata iniciarse con un dolor intenso cabeza taquicardia ¿no es cierto? y el individuo incluso puede hacer convulsiones ya ahí entonces está claro ¿no? no es inmediato entonces hay que tener cuidado ¿cierto? ya en estos días de calor que son tantos además sí, de todas maneras y en especial que son varios días y ojo hoy día en la mañana nos comentaban que con temperaturas en el aire ya sobre los 34 grados ya comienza a ser perjudicial para el cuerpo así que en especial para las personas adultos mayores para los bebés para los niños estas altas temperaturas son muy perjudiciales para su salud así que siempre precaución la siguiente pregunta es sobre el agua vamos a revisarla porque se recomienda tomar agua pero la pregunta es ¿cuánta agua debe tomar una persona en promedio para mantenerse hidratado? se dice siempre que normalmente al día debemos tomar dos litros de agua no todos lo hacen obviamente claro se siente como harto dos litros de agua pero en estos días de mayor calor ¿cuántos serán? lo dice nuestro especialista en esta época alrededor de dos litros de agua ¿eso qué significa? significa aproximadamente uno, dos, tres vasos tres, cuatro veces al día y en la noche también antes de acostarse tomar líquido y en la mañana al despertarse también que se distribuye el agua durante el tiempo máximo ¿no es cierto? la otra cosa es que tampoco tiene que ser un agua con hielo agua helada sino que un agua de temperatura baja ya el agua dos litros ¿estuviste bien Andrés? sí, está bien estuviste súper bien en el cálculo excelente no, no había escuchado la cuya no, no, no la había revisado doy fe de eso vamos a la siguiente pregunta porque ayer ya él conversábamos acerca de las bebidas calientes si es que ayudan las bebidas calientes y acá la pregunta es ¿es recomendable tomar bebidas calientes para autorregular la temperatura? vamos a ver lo que nos dice el doctor Rivera sobre este consejo yo no lo recomiendo en general eso se usa en algunos países tropicales en general lo que uno busca es refrescar el cuerpo el café que tiene cafeína y todas estas bebidas energéticas producen aumento del metabolismo producen taquicardia que es uno de los mecanismos que se utiliza para bajar la temperatura sería contraproducente son líquidos fríos ojalá no con hielo sino que el líquido más baja la temperatura lo que ocurre y esencialmente agua esencialmente hidratarse con agua de la llave la café no café no y dijo que en los países tropicales es más recomendable lo de los líquidos calientes no acá que tenemos que es más seco sobre todo Santiago súper seco el calor agüita y sobre todo hay que tratar de que no sea agua con hielo no tan baja temperatura sino que esté helada pero no tanto agua fresca y tampoco bebidas agua agüita fresca me acordé del chavo del 8 agüita fresca y la última pregunta es acerca de la hora más importante la hora de descansar ¿cómo dormimos? no dormimos con tanto calor siempre es una pregunta decía uno de los entrevistados por Daniel Hildare con la guata pelada así pero ya porque no daba más de calor entonces las recomendaciones para dormir ante la ola de calor se la preguntamos al doctor Rivera nuestro equipo de 24 Tardes vamos a escuchar lo principal que para dormir uno requiere una temperatura no muy alta pero tampoco baja aproximadamente entre 18 20 grados es el ideal eso significa que uno debe provocar corriente de aire ojalá un ventilador que esté alejado de la cara o del ser humano sino que que provoque una corriente que cambie el aire en forma constante lo decía la ya de la ayer abrir las ventanas en la noche o abrir varias ventanas para que se provoque la corriente de aire y también una cosa importante el ventilador ojalá si puede tiene la posibilidad de ponerlo donde toma el aire quizá en una ventana no tome de la misma pieza que el mismo calor que distribuye el mismo calor ojalá desde una ventana y hay algunos que dicen que ponerle cubitos de hielo justo frente al ventilador para que te refresque un poquito más incluso no has hecho el ventilador eso sí los cubos de hielo no afuera hay que hacer el mecanismo todo perfecto y seguro ya el chef chef kiss perdón muchas gracias por estar acá nos reencontramos mañana a las 10 de la mañana con más de 30 grados eso que estén muy bien nos vamos a la pausa con 30 grados hora vamos a 24 de tarde con la información del momento un auto de alta gama fue encontrado con múltiples impactos de bala esto en la comuna de Quilicura el vehículo tiene encargo por robo y su patente estaba adulterada vamos con Joaquín San Martín que tiene los detalles Joaquín ¿qué tal Andrés Vale? muy buenas tardes claro porque continúa el trabajo de la OCAR acá en calle San Cristóbal muy cercano en la Panamericana en la comuna de Quilicura donde fue encontrado este vehículo con múltiples impactos de bala en uno del lugar donde hay gran cantidad de fábricas y empresas pero ¿cómo ocurre este hecho? son al menos cuatro los vehículos que llegan hasta este lugar una calle sin salida y se presume por las primeras investigaciones que estos delincuentes estarían siguiendo un vehículo que estaba dejando aparatos móviles celulares en una de estas empresas es en ese intertanto que aún no se tiene certeza que estos delincuentes al parecer se habían encontrado con una banda rival y es ahí donde se enfrentan a balazos y claro son al menos 20 los impactos de bala que dicen los trabajadores del sector que escucharon acá a raíz de esto rápidamente y ustedes lo están viendo en el video los delincuentes abandonan este vehículo de alta gama un BMW que recibió al menos cinco impactos de balas y que en la parte trasera tenía también diferente tenía manchas de sangre y claro los delincuentes rápidamente escapan en esta camioneta para dirección desconocida nosotros conversamos con el dueño del vehículo un vehículo que nos decían el dueño se lo robaron el viernes pasado en un cerrón y claro esa raíz de las imágenes en televisión que él ve y también un llamado de Carabinoz que va a buscar este vehículo el cual había sido sustraído y que también tenía las patentes adulteradas nosotros conversamos con algunos testigos que pudieron escuchar parte de este hecho yo los invito a escuchar parte de esas declaraciones lo que escuché yo es que llegaron en la mañana tipo a las 10 de la mañana y se encontraron con los tipos y empezaron a tirar balazos aproximadamente 20 balazos se vio la gente asustada corriendo pegando gritos ahí escuchábamos entonces parte de las declaraciones el trabajo del abogado que continúa luego de esta gran balacera acá en la comuna de Quilicura Joaquín San Martín seguimos conectados contigo desde el sector norte de la capital muy buenas tardes cambiamos de tema y nos vamos al sur del país a la región de los lagos con noticias políticas en medio de los nuevos antecedentes sobre el polémico caso democracia viva el presidente Boric aseguró que no hay nada que esconder y que el informe del 7 de junio no es algo que haya llegado nos vamos al sur del país junto a Marían Basso Mari como estás región de los lagos qué maravilla hola Andrés vale cómo están sí y un día bastante agradable nos ha tocado acá en Encastro Isla Grande de Chiloé la región de los lagos primaveral así que efectivamente muy grato de trabajar en este lugar pero justamente respecto de lo que ustedes señalaban al inicio de este móvil el presidente de la república Gabriel Boric retomó sus actividades sus agendas en esta región tras sus días de receso y hoy día por primera vez pudimos hacerles preguntas respecto de la contingencia nacional sobre los casos por ejemplo de seguridad también de la revocación de las pensiones de gracia y un tema muy importante el tema de democracia viva y esta publicación de la mensajería entre la ex subsecretaria de vivienda y también el ex EREMI de vivienda donde la ex subsecretaria Tatiana Rojas le solicita también a Carlos Contrera poder tener antecedentes de la situación de democracia viva para hacer esta bajada comunicacional ambos se refieren respecto de este tema y Tatiana Rojas en algún momento le señala estamos esperando el visto bueno de la moneda y las consultas y la pregunta la incertidumbre quedó ahí respecto de quién iba a dar ese visto bueno quién recibió ese informe que fue elaborado también por Tatiana Rojas y que llegó a la moneda esa es una pregunta que estaba sobre la mesa que no se había respondido y que se le consultó al presidente de la república él señaló que respecto del caso democracia viva estaban todos los antecedentes de la justicia y que también todas las autoridades que fueran requeridas para poder entregar información así lo tenían estipulado de poder colaborar con la justicia respecto de este informe en concreto que se le consulta y que fue aludido por la ex subsecretaria de vivienda él señala que ese informe el 7 de junio no está a disposición no ha llegado y que ya están presentes en la justicia todos los datos se le preguntó al menos en tres ocasiones si podía descartar que Miguel Crispi su jefe de asesores hubiese recibido ese documento y en las tres ocasiones no respondió y solicitó otra pregunta por parte de los medios de comunicación también decirles que Miguel Crispi estaba presente en una de las reuniones que lideró el presidente hoy día temprano en el gabinete regional de crecimiento y empleo y no pudimos verlo él salió antes de que el presidente de la república diera este punto de prensa así que tampoco pudimos consultarle al respecto vamos a pasar a escuchar esa declaración del presidente Gabriel Boric donde se le consulta respecto de estos nuevos datos de democracia viva nosotros hemos entregado todos los antecedentes que se tienen respecto a este caso a la justicia esto se está viendo en materia de tribunales acá desde mi perspectiva no hay nada que esconder todos los funcionarios de gobierno tienen el deber y la instrucción de prestar colaboración eso es lo que han hecho todas las personas aludidas hay algunos que han sido en su momento removidos de sus cargos porque desde mi perspectiva han tenido responsabilidad política en esto y nuestros ministros ya se han referido al tema esto está en sede judicial y por lo tanto ahí va a tener que resolverse lo que reste del asunto que yo sepa ese informe no está a disposición no es algo que haya llegado no hay nueva no hay nueva información más allá de la que ya se ha dado por las personas involucradas respecto a este tema ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Estamos? Vale muchísimas gracias yo supe el día 16 de junio primero en segundo lugar todo este reportaje yo lo he visto en detalle lo hemos visto con equipo son las cosas que ya se habían dicho no hay cosas distintas y por lo tanto no tengo más comentarios comentarios que hacer no sé si vendrá con algunos otros elementos hoy día todo esto temprano la justicia y la justicia y el ministerio público va a definir no, no yo no digo ni visto bueno ni visto malo eso fue una autoridad que está cuestionada por la opinión pública que está en un momento específico y quiere dar una explicación y yo le dije bueno que digan lo que a ellos les parece decir escuchábamos ahí también las declaraciones del ministro de vivienda carlos montes quien reitera su postura de que él se enteró sobre este caso el 16 de junio cuando esto estalla en los medios de comunicación pero sigue en el ambiente entonces la pregunta de quien recibió ese informe que la ex subsecretaria de vivienda señala entregó al palacio de la moneda y que estaba a la espera del visto bueno ahora en otro tema que también se le consultó al presidente es el tema del otorgamiento de pensiones de gracia porque 69 casos de ellos en el marco del estallido social determinó el palacio de la moneda tienen antecedentes penales que son graves que son complejos como el caso del homicidio abuso sexual la reproducción de material pornográfico infantil al respecto el presidente dijo que esta situación era indignante y que esos antecedentes no lo tenían a la vista al momento de otorgar las pensiones de gracia recordar que efectivamente la glose presupuestaria señalaba que no eran necesarios los antecedentes para otorgarlas pero dada la situación que se provocó se señaló que en al menos en 25 casos dijo el presidente Gabriel Boric se va a dejar sin efecto esas pensiones que ese número podría aumentar y que se va a ver durante la semana porque va a seguir analizando los casos pero efectivamente además señaló que han habido irregularidades en el proceso en el proceso en materia de decretos en el proceso legal y que efectivamente dada esta situación hay que emendarlas y por lo tanto se van a dejar sin efecto varias de ellas ¿cuál fue el criterio? eso sí que se va a utilizar en el caso de lesiones graves como la pérdida ocular esas personas van a seguir recibiendo la pensión de gracia dijo el mandatario eso sí van a tener que cumplir con la condena en el caso de delitos graves escuchemos también esas declaraciones han habido irregularidades en el proceso no estaban todos los antecedentes a la vista habían deficiencias tanto en materia legal como en materia de decretos y por eso yo le encargué al ministerio del interior que revisara no solamente las pensiones que han salido a la luz sino todas y cada una de las carpetas y ya hemos tomado la decisión de revocar 25 pensiones de gracia porque desde nuestra desde mi perspectiva y eso lo vamos a a zanjar ahora durante esta semana apenas vuelva a Santiago no se cumplen los requisitos necesarios para poder sostenerla y cuando se cometen este tipo de situaciones lo que corresponde es enmendarlas y eso es lo que yo voy a hacer las personas afectadas podrán recurrir a la justicia después eso es otro resorte como cualquier ciudadano afectado por una vulneración de sus derechos pero desde mi perspectiva cuando hayan casos que no se justifican esas pensiones van a ser revocadas punto de prensa en el que también el mandatario entregó las condolencias a las familias de los dos agricultores que fueron acribillados en la región de O'Higgins y también se le consultó al respecto si es que estaba dispuesto a que los militares estuvieran presentes en las carreteras como han solicitado algunos medios para restablecer el orden y la seguridad al respecto el presidente dijo que él no tiene ningún prejuicio sobre cualquier medida que se pueda evaluar pero que están buscando la mejor solución para este problema y lo están haciendo conjunto las policías y el ministerio del interior y también adelantó que durante estas semanas van a tener anuncios concretos respecto de esto en las comunas o también en las regiones donde ha visto un aumento de delitos de alta connotación así que vamos a estar a la espera de cuáles van a ser esas medidas y esos anuncios por parte del presidente de la república mientras vale Andrés la agenda el mandatario continúa acá en la región de los lagos hasta el día de mañana a eso de las 4 de la tarde el mandatario tiene vuelo de retorno a Santiago de Chile para continuar con la agenda ahí en el Palacio de la Moneda Marían Basso muchas gracias por toda la información desde Castro la región de los lagos ahí en la isla grande de Chiloé gracias Marí buenas tardes y justamente relacionado con lo que nos mencionabas al final Marían Basso lo vemos en la imagen en esta jornada se realizaron los funerales de Raúl Cid y Francisco Movera agricultores asesinados el pasado sábado en la carretera de la fruta a la altura del cruce de Mayoa región de O'Higgins y vamos con Rodrigo Siderakis que nos informa Rodrigo buenas tardes hola Valentina como están muy buenas tardes así es mucho dolor existe en esta zona de la región de O'Higgins lugares donde no estaban acostumbrados a que ocurran situaciones como lo que pasó el sábado pasado donde aquí muy cerca al lugar donde estamos en un paso carretero de mucho tránsito fueron abordadas estas dos personas Francisco Movera y Raúl Cid por cuatro delincuentes quienes los balearon les dieron muertes para robarle el dinero de una venta de tomates en lo Valledor bueno hoy se realizó el funeral de ambos por separado primero Francisco Movera se realizó precisamente en el sector de El Tambo donde fue acompañado por toda la comunidad muchas personas lo conocían fundamentalmente a Francisco Movera porque decía que generaba mucho trabajo él trabajaba en distintas temporadas agrícolas y produciendo no solamente tomates también diferentes tipos de frutas y verduras que trasladaba hacia la región metropolitana ¿cuál es la petición aquí? un poco haciendo referencia a las preguntas al presidente que se haga justicia y que se tomen medidas concretas sobre todo para el tránsito de los camiones que vienen desde la región metropolitana hacia la región cuando Higgins y viceversa con fundamentalmente alimentos y frutas y verduras ellos temen que estos asaltos continúan en los próximos días vamos a escuchar declaraciones de sus familiares también estuvo uno de sus hijos que resultó baleado en ese momento en un brazo y que también fue el que alertó a carabineros de lo que estaba sucediendo en este asalto protagonizado por cuatro ciudadanos venezolanos nos escuchemos declaraciones que obtuvimos esta mañana en el sector del TAM gracias a toda la gente que acompañó a mi papá nos está apoyando si no estamos solo en esto tu papá fue un ergo contigo sí y también súper reaccionada y todo eso de ser lo bueno terrible devastado esperar que se haga justicia nomás y que la muerte de mi papá no quede en ban no quede en ban lamentablemente el crimen organizado llegó a la sexta región y nosotros los agricultores dijimos vamos a respetar el duelo pero vamos a conversar llegó un momento también una vez que y aquí tenemos que decir la verdad que pasa en los valleros nosotros sabemos nos cuesta carísimo entrar la entrada y quien controla los valleros bueno exactamente esa es la duda de todos los agricultores de esta zona incluso conversamos con muchos de ellos y señalan que van a tener que cambiar las formas de vender sus productos ya no solo en efectivo sino que mediante transferencia y también hacen un llamado a que en los mercados donde ellos distribuyen también exista seguridad porque temen que al interior de estos recintos existan personas que entreguen información a estas bandas donde se generan estos robos ellos decían no tenían por qué saber que andaban con dinero y venían efectivamente desde lo valledor y en el caso de Raúl Sid otra de las personas que falleció en esta emboscada de estos delincuentes se realizó aquí en Mayuda precisamente aquí en esta misma plaza a un costado de la plaza su funeral vinieron sus amigos más cercanos y era un hombre también muy querido en la zona fundamentalmente por el transporte de productos y la producción agrícola que se genera aquí estas son zonas básicamente de vocación agrícola y por lo tanto había mucha pena mucha tristeza por lo que había pasado escuchemos declaraciones mira yo creo que lo más importante en este momento es lo que deseamos con familia que tenga un descanso en paz y que se haga justicia lo único que pedimos es justicia lo único que pedimos es tranquilidad porque tú sales a trabajar y ahí sí vuelves ese es el problema más grande que hay este era un pueblo tranquilo uno salía si dejaba su puerta abierta ahora no ya estamos igual que llegar a Santiago esperamos que haya un buen resultado que hagan el trabajo como corresponde al final lleguemos a puerto en donde tengamos una fe tengamos un norte en donde podamos decir ya la justicia está trabajando como corresponde y nosotros como familia trataremos de hacerlo que esté en nuestro alcance bueno escuchaba las declaraciones existe una sensación que se ha perdido la tranquilidad en estas zonas rurales esta historia no termina mañana van a ser formalizados los cuatro ciudadanos venezolanos quienes transitaban un vehículo con vidrios polarizados un arma 9 milímetros se resistieron a la detención y finalmente fueron capturados el mismo sábado tras cometer este delito así que estaremos contando que ocurre durante las próximas horas con este caso que ha remecido estas zonas rurales de la región de O'Higgins Rodrigo Siderakis muchas gracias por el completo informe desde la región de O'Higgins buenas tardes el gobierno afirmó viabilidad financiera al sistema ese es el debate que se abre tras lo aprobado durante la última jornada en la sala del Senado hay que entender el concepto mutualización que es lo que aprobó finalmente la sala del Senado que entendemos por mutualización que se comparten entre todos los afiliados del sistema los riesgos del sistema esto quiere decir que para calcular la deuda que tienen las ISAPRES con los afiliados no se calculan casos individuales sino que como un todo como una totalidad general de todos los afiliados al sistema al sistema privado de salud esto hace que finalmente la deuda se reduzca de manera significativa el gobierno buscaba que las ISAPRES devolvieran 1.100 millones de dólares pero al aplicar este método de la mutualización es decir que se compartan los riesgos financieros del sistema la deuda baja de esos 1.100 a 451 millones de la divisa norteamericana es decir una baja bien considerable nosotros hemos estado conversando justamente con los afiliados al sistema privado de salud que les parece esta situación como ven la crisis que está enfrentando la salud privada los invito a revisar esas declaraciones entonces quiebra es una crisis muy grande para todos entonces a mi me da me da muchas cosas deberían devolver y la verdad que es preocupante hallar salud y así como estamos ya estamos un poquito mal es complicado porque el sistema público no da basta aunque independientemente que tú paguen el sistema público no está dando basta y claro lo que plantean justamente los senadores que respaldaron esta idea de la mutualización es que le podría dar viabilidad financiera a la industria y podría generar que las alzas en los planes sean menores que las proyectadas inicialmente porque esa fue otra indicación aprobada también ayer en la sala del senado que se permita que se faculte a las isapres a subir los planes base de salud se hablaba de alzas que podrían llegar hasta el 40% hoy día los expertos proyectan que al bajar la deuda de las isapres al bajar los montos que deben devolver las isapres a los afiliados también baja esa proyección de eventuales alzas en los planes esto aseguran los expertos podría darle viabilidad financiera a la industria pero claro hay que ver qué pasa finalmente en el trámite que viene porque esto fue aprobado en el senado pero ahora viene un trámite también en la cámara de diputados y el gobierno ya hizo reserva de constitucionalidad podría ir justamente al tribunal constitucional los invito a escuchar justamente lo que dicen los expertos y también lo que dice la ministra de salud al respecto la ley corta contempla un alza del precio base como una forma también de compensar la deuda la mutualización va a permitir que esa alza que se va a aprobar no sea tan elevada porque precisamente esta compensación o esta solidarización del riesgo va a implicar una baja en el monto final a devolver hicimos reserva constitucional respecto a la incorporación de la mutualización que en nuestro juicio como se había manifestado en distintas oportunidades no está no es compatible con la literalidad del fallo el proyecto de ley no es un salvataje aquí no hay aporte de recursos del fisco va a haber un pago de lo que se le adeuda a las personas del cobro en exceso es un debate encendido entonces a nivel político a propósito de la aprobación de esta indicación en la sala del senado que habla justamente de la mutualización lo que reduce la deuda de las isapres desde 1100 millones de dólares hasta 451 millones de la divisa norteamericana parlamentarios van a ir este viernes al tribunal constitucional buscando impugnar esto que ya fue aprobado en la sala del senado aunque claro falta todavía todo el trámite respectivo en la cámara de diputados bien tú lo sabes Felipe revolteando el tema económico que la discusión en la cámara de diputados es muy distinta a la del senado don Felipe Galligos que le vaya muy bien buenas tardes gracias Felipe buenas tardes bien nosotros nos vamos a una pausa Andrés te parece ya regresamos con más noticias con cuáles del mundo ya está Andrés Aguilar aquí lista y presta excelente ahí ya regresamos con ella internacional 2 de la tarde con 9 minutos regresamos a 24 tarde con Andrea Aguilar y las noticias internacionales Andrea buenas tardes como estás Vale Andrés muy buenas tardes partimos quizás con una de las imágenes más impactantes que nos deja esta jornada estamos viendo soldados israelíes disfrazados de médicos de enfermeros y de civiles que realizaron una redada en un hospital de Jenin esto es el norte de Cisjordania territorio palestino al menos 10 miembros de las fuerzas armadas de Israel vestidos de uniforme médico asaltaron este recinto mataron a 3 jóvenes palestinos usando silenciadores una de las víctimas fatales era acusada dice el gobierno de Israel de estar planeando un ataque inminente un ataque terrorista jamás ha reclamado a otro de los 3 personas que murieron como miembro suyo y también la yihad islámica se ha hecho cargo dicen ellos de los otros dos Andrea entendamos un poco lo que estamos viendo en imagen para que nos ven en la casa y quizás con tanta información que hemos tenido los últimos 100 días se van perdiendo esto no es Gaza esto es Cisjordania es otra parte del territorio palestino en el fondo aquí hay un trabajo que es distinto al que se está haciendo en Gaza que eso es otro tema aquí esto ha sido parte del daño entre medio colateral que hemos visto en este conflicto claro Andrés porque estamos hablando claro no es la franja de Gaza es el territorio palestino que está gobernado por la autoridad palestina no por jamás y lo que estamos viendo en imágenes es justamente cuando estos militares israelíes irrumpen en un hospital en la ciudad de Yanin que es además una ciudad bastante conflictiva en donde se dan permanentemente redadas en donde normalmente se saca la gente de sus casas y que han tenido un efecto colateral muy grave también en términos de muertos y heridos desde el 7 de octubre y el argumento que da el gobierno de Israel es que esas tres personas estaban planeando atentados terroristas jamás se hace cargo de uno de ellos la yihad islámica reclama a los otros dos sin embargo según el ministerio de salud palestino hay más de 380 personas que han muerto en este territorio en Cisjordania desde el inicio de la guerra que en el territorio de Gaza deja ya 27 mil muertos y vamos a seguir hablando de este conflicto en Medio Oriente porque Israel acusó de complicidad a miembros de la ONU con Hamas y de participar activamente en el ataque del pasado 7 de octubre es un escándalo que viene de la semana pasada pero que hoy finalmente lo que hace Israel es dicen ellos mostrar algunas pruebas que vincularían a estas 10 o 12 personas que hacen parte de la UNRWA que es como se llama esta agencia de la ONU para los refugiados palestinos y que ellos dice el gobierno de Israel habrían tenido algún tipo de contacto con los miembros de Hamas y responsabilidad en el ataque del 7 de octubre en el ataque porque también hoy día leía información Andrea y tú nos puedes obviamente ampliar el detalle en el Wall Street Journal que hablaban de la cantidad el porcentaje de personas que trabajaban en esta organización de la ONU que tenía algún tipo de contacto algún tipo de relación y era como el 20% con gente vinculada también a Hamas aquí en esta organización trabajan sobre todo muchos profesores que trabajan obviamente en escuelas en Gaza por ejemplo claro lo que dice al menos Israel Andrés es que ellos habrían tenido una participación directa hablamos por ejemplo de temas de secuestro hablamos de haber ayudado también a esconder parte de la evidencia de lo que pasó el 7 de octubre esto todavía no está confirmado es únicamente la versión de Israel pero esa versión bastó para que la ONU se hiciera cargo del escándalo despidiera a estos funcionarios y lo que trajo además como un daño colateral muy grave por decirlo además es la cantidad de financiamiento que está perdiendo en estos momentos la UNRWA que para ponerlo en términos sencillos es la principal o el principal motor de cómo se mueve la economía en Gaza sobre todo el ayudo humanitario que en su minuto cortó Trump y lo reanudó Biden efectivamente pero en este momento no solamente es Estados Unidos hay más de una decena de países que se han restado que han dicho que suspenden provisionalmente al menos los fondos de la ayuda humanitaria que se le está entregando a Gaza esto esperando obviamente la investigación vamos a ver parte de lo que declaraba Israel durante esta jornada el 7 de octubre involucrados en atrocidades y secuestros barbáricos y premeditados las pruebas no solo muestran que el personal de la agencia para refugiados palestinos estuvo involucrado en la masacre sino que también estuvo directamente implicado en la retención de rehenes una vez que fueron llevados a Gaza importante mencionar también que en el caso de este portavoz del gobierno israelí eleva dramáticamente la cifra de trabajadores de la UNRWA que estarían vinculados a esos ataques porque inicialmente la investigación hablaba de 10 o 12 hoy se habla de 190 con lo cual al menos desde el gobierno palestino la autoridad palestina dice que es una forma en la que Israel está tratando también de colapsar aún más la situación dramática que ya se vive en la franja de Gaza para quienes esas dos millones de personas que están ahí en medio de la guerra es absolutamente fundamental que llegue la ayuda humanitaria y también muchos hacen el análisis de que finalmente después de lo que pasó en Sudáfrica con esta demanda en donde la Haya dice y ordena que entre ayuda humanitaria finalmente sale esta investigación que lo que hace es limitar justamente todos los suministros que deberían estar entrando en esos momentos a una zona tan azotada como la franja de Gaza y vamos a salir a esta hora del Medio Oriente nos vamos a trasladar un poquito más cerca vamos a Argentina porque más de 1800 hectáreas han sido consumidas por un gran incendio que azota la Patagonia del país vecino el fuego avanza por el Parque Nacional de los Alerces en la provincia de Chubut una zona declarada como patrimonio natural de la UNESCO unos 230 brigadistas y agentes ya están trabajando para poder controlar el incendio pero los esfuerzos se han visto obstaculizados también por las condiciones climáticas es importante también recordar que Argentina está viviendo una ola de calor muy similar a la que nosotros tenemos aquí en Chile está también todo esto producto del cambio climático vamos a repasar también parte de las declaraciones que entregaban las autoridades en el país vecino tanto el intendente del parque como los distintos especialistas ven que hay una similitud con otros focos de incendio del 2023 enero y febrero que fueron intencionales son focos en paralelo que después se unen en zonas de difícil acceso lo que indica que es intencional importante mencionar también que las provincias de Río Negro de Córdoba van a enviar ayuda tanto recursos humanos como equipamiento y que finalmente se está investigando realmente como decía el gobernador cuál es el motor de estos incendios porque dicen ellos o al menos la gran hipótesis es que de momento no sería sólo el cambio climático o las altas temperaturas sino que serían focos que serían provocados por la acción humana y vamos a hablar ahora de noticias que tienen que ver con el mundo de la tecnología porque Elon Musk aseguró que su empresa Neuralink implantó con éxito su primer chip cerebral en un ser humano esto lo habíamos visto Andrés y Vale en los monos que habían aprendido un juego etcétera bueno la primera vez que se hace esto en un ser humano eso lo dijo Elon Musk a través de su cuenta en X y dijo que había una actividad cerebral prometedora después de ese procedimiento que el paciente se estaba recuperando bien lo que está tratando o el objetivo de esta empresa es conectar seres humanos a computadores para poder ayudar a mejorar afecciones neurológicas esto al menos funcionó bastante bien en los monos con una tasa igual de mortalidad amplia muchos animales se usaron en este experimento pero finalmente funcionó y varias empresas rivales ya han implantado algunos dispositivos similares la empresa Elon Musk recibió el permiso de los reguladores de Estados Unidos para poder probar el chip en humanos esto en mayo del año pasado y en medio de las críticas obviamente por la cantidad de animales que murieron para poder generar esta primera etapa de pruebas o sea inmediatamente va a surgir la discusión respecto a inteligencia artificial que lo que se está haciendo se está interviniendo cerebro o sea da un poco de temor esa conexión cerebro no somos especialistas en temas neuronales pero claramente imagínate Andrés se dio esto también se dio durante la época del COVID con el tema de las vacunas que se implantaban chispitos exacto como si finalmente esto iba a funcionar o no obviamente está el debate abierto y vamos a ver también una imagen impactante que llega desde Tailandia los residentes de una ciudad en este país asiático se vieron sorprendidos y con miedo cuando un león paseó por las calles en un auto descapotable el llamativo episodio ocurrió en la ciudad turística de Pataya donde más de una ocasión se ha visto a este animal que es un cachorro paseando junto a su dueña en el vehículo las autoridades advierten que la mujer tiene permiso para tener este león como una especie de mascota allá las leyes son un poco diferentes pero que eso se limitaba únicamente a una provincia tailandesa obviamente hay una alarma en la población la mujer recibió además una multa por pasear con su león sin los papeles necesarios realmente la imagen es bien impactante porque habla de un animal que está en situación casi de como si fuera una atracción pública la gente también no solamente es el tema del miedo que produce sino también que hace que un león que es salvaje se comporte de esa forma puede saltar del auto un auto de ultralujo un Bentley no una persona que tenga problemas para llegar a fin de mes la dueña del cachorro no realmente eso es como lo que pasaba también en Dubái en algunos momentos donde también se ha dado este tipo de excesos dicen muchos y sobre todo muchos hablan también de maltrato animal porque un león no se comporta de esta forma tuvo que haber recibido algún tipo de maltrato para efectivamente llegar a este tipo de entrenamiento para subirse a un auto para mantenerse tranquilo y vamos a mejores imágenes pero también tienen que ver con animales perritos perritos siempre para muchos es muy difícil mantener el equilibrio sobre una tabla de surf pero no para este perrito peruano se llama Efrus es un Jack Russell se ha hecho viral en redes sociales porque realmente es toda una estrella surfeando junto a su dueño Mauro Canela domina las olas de las playas de la provincia de la capital peruana en Lima Mauro es un crack si pero mira ese equilibrio llega a saltar absolutamente realmente muy impactante Mauro de hecho es instructor de surf en Lima asegura que las técnicas que utiliza para enseñar a los humanos son la misma que le enseñó a su perrito que también funcionan igual y desde hace un año él está junto a su compañero junto a Efrus sorprendiendo a los bañistas que van hacia la capital peruana en esta zona no son el único dúo perro humano surfeando las olas de San Bartolo esta playa en la provincia de Lima pero se le ve tranquilo ya que se puede ver él está realmente bastante su salsa y mira realmente tiene mucho equilibrio además y nos deja una imagen bastante linda para cerrar llega del nervio así como que se va a caer y no se cae recién de la ola tiene mucho equilibrio más equilibrio que cualquiera de nosotros ¿cómo se llama el cachorro? Efrus Efrus nos vamos con él a la pausa Andrea Aguilar muchas gracias con el cachorro peruano surfeo además está fresquito ahí en el agua vamos y volvemos con economía y deporte momento de hacer un resumo en que las informaciones más relevantes ocurrían durante esta jornada un violento ataque sufrieron dos monjas de la congregación hijas de San José según denunciaron las religiosas dos personas armadas y con cuchillos y además armas de fuego saltaron los muros caminaron por los techos e ingresaron al convento con la finalidad de robar los delincuentes las amenazaron con cuchillos las costillas y las amarraron de pies y manos además se llevaron cerca de 800 mil pesos tuvimos una hora nosotros con cuchillo en nuestro cuerpo una hora tuve que negociar nuestra propia libertad nuestra propia vida se confirmó la muerte de una niña de 7 años tras un accidente esto que involucró un microbus y un automóvil en el cerro cárcel de Valparaíso el vehículo de transporte de pasajeros se desbarrancó y se originó un incendio que logró ser controlado a tiempo por voluntarios de bomberos otras 7 personas resultaron heridas en este trágico accidente vi cuando estaba sentado y cuando veo la pura cola de la micro porque venía tan fuerte la micro que la pura cola y de ahí la explosión pero terrible la ministra de salud Jimena Aguilera respondió hoy a las críticas por el proyecto de ley corta de ISAPRES el que fue aprobado ayer por el senado asegurando que la iniciativa no es un salvataje a las aseguradoras privadas de salud además sobre la mutualización reiteró que esto impediría el cumplimiento del fallo de la corte el proyecto de ley no es un salvataje aquí no hay aporte de recursos del fisco va a haber un pago de lo que se le adeuda a las personas del cobro en exceso más de 150 hectáreas han sido consumidas por el incendio forestal que desde ayer se está expandiendo entre las comunas de Floría la región del Bío Bío y Quillón esto es la región del Ñuble la emergencia incluso llevó a Senapred a declarar alerta roja en Florida si tenemos nuevos focos en la región lamentablemente podemos pasar a una situación tal como lo vivimos hace un año atrás en febrero del año 2023 2 de la tarde con 29 minutos un momento de hablar de economía aquí en 24 tardes vamos con las cifras de desempleo que entregó hoy día tempranito el Instituto Nacional de Estadísticas a eso las 9 de la mañana y ahí la mayoría de los números lamentablemente no son buenos y esto refleja el estancamiento que está nuestra economía sobre todo en esto en lo que estamos en un indicador muy sensible que es la generación de puestos de trabajo a ver 8,5% llegó al desempleo en octubre diciembre del 2023 claro una cifra que a muchos no le dice mucho pero si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado hace un año teníamos 7.9 es una alza de 0.6 que es harto ahí se ve el aumento ahí se ve el aumento y vamos con la siguiente estación llevamos 14 alzas consecutivas del desempleo en nuestra economía vamos con la siguiente estación seguimos viendo algunos números que son un poco más positivos por ejemplo en otro país ocupados hoy trabajando hay 9.223.135 personas es un registro histórico nunca habíamos tenido esta cantidad de personas trabajando incluso más que antes de la pandemia eso sí la fuerza de trabajo es mucho mayor esa es una de las noticias no se recuperó la fuerza de trabajo previo a la pandemia todavía queda por recuperar todavía queda por recuperar pero obviamente al aumentar la población hay más gente trabajando pero todavía en el porcentaje de ocupados todavía quedan más o menos 400.000 350.000 empleos por recuperar si queremos tener el mismo nivel de ocupación previo a la pandemia vamos con la siguiente estación el nivel de desempleo desempleados 854.000 y fracción 11.6% más desempleados respecto al mismo periodo del año anterior por eso hay formas de ver el vaso medio lleno medio vacío y nos quedamos sobre todo hay más de medio vacío que de medio lleno y aquí vamos a explicar qué es lo que está sucediendo en nuestra economía la fuerza de trabajo que son las personas que se suman a la fuerza laboral son las personas que están trabajando que están desempleadas que están buscando trabajo creció 3,6 pero la ocupación solamente creció 2,9 es decir la cantidad de trabajo que genera la economía es menor a lo que crece la fuerza de trabajo y eso hace que aumente la cantidad de desempleados durante los últimos 12 meses la ecuación es bien simple pero para explicar qué es lo que está sucediendo tenemos más ocupados sí, registro histórico pero la fuerza de trabajo también es mayor hay más gente buscando trabajo exactamente también hay más desempleados vamos con la siguiente gráfica para explicar los números entregados hoy día tempranito por LINE esto es una buena noticia cuando se equipara el desempleo entre hombres y mujeres hay veces que llega a tener dos puntos de diferencia ahora solamente 0,6 8,2 de los hombres 8,8 de las mujeres mira la ocupación como crece en el caso de los hombres 1,7 mira el caso de las mujeres 4,5 muchas más mujeres están sumándose al mercado laboral pero esto tiene un punto para decir ojo con lo que está sucediendo en este indicador la informalidad claro crece la ocupación de mujeres pero mucho en el mercado informal la informalidad en el caso de los hombres crece 0,5 y mira el caso de las mujeres crece 7,2% 14 veces más porcentualmente que la de los hombres esto es increíble Andresa estas cifras estaban un poco más parejas ¿no? claro pero acá la informalidad más mujeres trabajando sí más mujeres ocupadas sí pero un porcentaje preocupante está en la informalidad por diversas razones y se hace una conversación larga sí bueno una de las razones muchas veces es que las mujeres somos las cuidadoras ¿no? y necesitamos flexibilidad laboral y ahí se prefiere la informalidad la informalidad obviamente provee lo que tú dices que es el tema de la flexibilidad y vamos con la última gráfica antes de revisar las declaraciones del ministro de Hacienda Mario Marcel donde se quedaron mayores trabajos en los últimos 12 meses salud administración pública y comercio donde se perdieron la mayor cantidad de trabajo durante los últimos 12 meses también lo vemos de acuerdo a las cifras del INE ojo con el rubro de la construcción 6,8% de la caída en ocupados y mira la actividad inmobiliaria casi un 20% de caída en 12 meses este generalmente es el sector que más reciente que primero se reciente en un momento de dificultad económica y también afortunadamente muchas veces es el que primero se recupera estamos pasando por el lado más saciago vamos con las declaraciones del ministro de Hacienda Mario Marcel el número de empleos esto significa alrededor de 260.000 empleos que se han creado en el último año entonces en general son cifras que son positivas que muestran mejoras en el margen por supuesto dentro de un contexto en el cual la tasa de desocupación es alta en relación a niveles históricos el hecho que empecemos a tener cifras más positivas en el margen también muestra que la mejora que está ocurriendo en la actividad por lo menos en los últimos dos trimestres ya está empezando a llegar al mercado del trabajo nos queda mucho todavía por progresar pero creo que empezamos a ver indicadores que van en una dirección positiva también en el mercado del trabajo Andrés ¿por qué Marcel lo ve como positivo? claro uno lo puede ver lo que mencionamos antes tenemos el registro histórico de ocupados se han generado durante los últimos 12 meses 257 mil empleos más tenemos respecto a 12 meses atrás claro se están generando empleos pero no a la velocidad que la ciudadanía lo está pidiendo en el fondo esa diferencia yo te decía entre la fuerza de trabajo que la cantidad de personas que están buscando empleo que están desempleados que están trabajando que es mucho más que la ocupación o sea la economía muestra mejores uno podría decir esos frotes verdes que dijo alguna vez otro ministro de Hacienda pero todavía está muy por debajo de las necesidades que está teniendo hoy día nuestra economía no es suficiente aún no es suficiente aún ya nos vemos buena tarde que estén bien chao chao